A ver, John, yo aquí sí difiero. Yo creo que sí es importante adelantar un poco quién va a ganar. Estoy de acuerdo contigo en que finalmente es un acuerdo de los dos y no hay una fuerza o no hay un valor coercitivo de la encuesta que ordene específicamente a los partidos. Es una consulta, pero ¿qué va a pasar si esa consulta dice que el favorecido con el sondeo popular es Marcelo Ebrard? Es que insisto, Ricardo, a ver, la encuesta va a decir muchas cosas, ¿ok? Son cinco preguntas, una de las cuales es eso, ¿cuál crees que es el mejor entre el observador y Marcelo Ebrard? Pero, por ejemplo, ahí vas a estar preguntando también a pristas y panistas que jamás, pues por eso, pero no tenemos resultados todavía. Nos va a decir muchas cosas. La respuesta a esa pregunta general va a incluir. Lo que estás diciendo es que no va a servir de nada. No, 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 va a servir de mucho, pero no va a haber un ganador de la encuesta. Pero por supuesto que sí, López Obrador ya lo dijo. No, no, a ver. Yo pierdo, yo voy a apoyar a Ebrard, ya no le den vueltas. Sí, pero a ver, independe de lo que digan Camacho, López Obrador o Marcelo Ebrard, la encuesta incluye cinco preguntas, las dos, cinco preguntas y las respuestas que vamos a conocer. Bueno, quién sabe, no han tenido un compromiso de hacerlo transparente, por cierto. Se supone que haya 15. Una de las preguntas será, por ejemplo, ¿tú crees que sería el mejor candidato Ebrard o López Obrador? Ahí en esa pregunta estás preguntando también a pristas y panistas que jamás votarían por la izquierda. Entonces, estás tomando en cuenta la opinión de personas que no son relevantes para la decisión de izquierda. Entonces, por eso se incluyen otras preguntas de, por ejemplo, los careos, ¿no? ¿Para quién votarías entre Peña Nieto, Vasquez Mota, López Obrador o Ebrard? Fácilmente, la encuesta podría arrojar un resultado por acá y otro resultado por ahí. Al final de cuentas, la encuesta va a aportar mucha información, sumamente útil, pero la decisión. Y esto fue el acuerdo del Congreso del PRD, va a ser del Consejo General del Partido, tomando en cuenta el acuerdo a que lleguen los dos candidatos. La decisión, insisto, no va a haber un ganador de la encuesta. Lo que va a haber es un ganador de la candidatura a partir de la información que arrojan las dos encuestas. Es muy diferente. La encuesta no tiene patitas y manitas para llevar el registro del candidato. No, a ver, si no, me parece que sería una gran burla o un ejercicio inútil. Yo digo que sí, hay un ganador de la encuesta porque hay una pregunta específica. Y lo que dicen, no es una especulación, lo que dicen los señores que lo estaban organizando, que metieron otras preguntas para aprovechar el viaje y tener una idea, pues, tener una... Bueno, tú dices que no, es que yo estoy diciendo lo que me dijo. Tener una idea, pues, de cómo se va a plantear a partir del candidato que gane, cómo se plantearía la contienda ya con los otros candidatos de enfrente. Por eso se incluía lo de las combinaciones con Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, etc. Yo creo que la encuesta, ni estoy metiendo la mano al fuego nada más, estoy hablando de hechos consumados. La encuesta que se acaba de terminar ya hoy, hoy domingo, sí va a tener un resultado sobre cuál es el candidato que prefiere. Que las otras preguntas se han discutido. En todo caso, independientemente, John, de las circunstancias y las especificidades de las respuestas, la encuesta se hizo para buscar un ganador. Sí, por supuesto. Políticamente para eso se hizo y eso es lo que va a resultar de un modo o de otro. Tienen que presentar un ganador. Si gana Marcelo Ebrard, Andrés Manuel tiene que poner morena al movimiento de la generación nacional. Ya lo dijo. Lo dijo el viernes, bueno, el jueves. Al servicio de esa campaña. Y la clientela que tiene, la clientela política que tiene Marcelo, tiene que ponerla al servicio de Andrés Manuel. Si gana Andrés Manuel. Bien, el contexto de esta encuesta es la propia reunión de la Comisión Política Nacional del PRD, que aprueba las candidaturas comunes de los tres partidos de izquierda en todos los cargos. Y perdón, que no se nos olvide que hoy también se dieron elecciones para la renovación del Consejo Nacional en el DF y en otros tres estados. Sacateca, Draculio, Oaxaca y Chapo. Lograron acuerdos, Ricardo. Sí. Cuando parecía que se iban a dar en la torre todos, no ocurrió, afortunadamente, para la tendencia de izquierda en el país. Yo lo que creo, en el fondo, y que no quisiera dejar de mencionarlo, es que también hay una especie de apuro de tener un candidato de izquierda cuanto antes para confrontarlo con Peña Nieto. Es decir, parece ser que es inevitable que Peña Nieto ya sea el candidato del PRI. Se especula que ahora Beltrón se podría ir a la presidencia del partido, si sale Morelia, y tener una salida elegante de una batalla que pudiera tener perdida, etcétera. Pero bueno, pareciera ser que esa también es la intención, apurarse a tener un candidato, ya que si la ley lo admite y las pre-campañas, ese es otro cuento chino, porque ya sabemos que a la hora de la campaña... Entonces nos llevaron a cabo los debates. Es muy importante lo que dice Virgilio, sí, lo que decías tú, Ricardo, desde antes, que sí, que no solamente sea que acepte su derrota a la otra persona, sino que participe de manera activa. Lo que ocurrió, mencioné, el Estado de México, por ejemplo, al final de cuentas, se dio Marcelo ante Encinas, Marcelo estaba a favor de una alianza con el PAN, y al final de cuentas, hicieron la consulta, etcétera, y al final de cuentas, fue Encinas, se dio ahí, pero hubo por lo menos acusaciones de que, al final de cuentas, los chuchos y los marcelistas no apoyaron con todo Alejandro Encinas. No quiero decir que hubiera ganado, o sea, 40% es difícil, pero sí hubo un problema en ese sentido. Hoy es importante que en los próximos días, cuando ya llegan a este acuerdo, e insisto, lo podemos llevar a otros foros igual, Ricardo, pero a mí me parece muy problemático pensar en que una encuesta va a tomar una decisión. Los que van a tomar la decisión son las personas en base a las encuestas, y las incluidas cinco preguntas es por algo, no es por pura diversión. Hay muchas preguntas, y me parece muy importante sopesar el conjunto entero de la opinión pública mexicana para decir esta decisión, y no una sola. Yo creo que si no sale un resultado claro, con todas y las cinco preguntas, lo que sea, es la última encuesta en la historia de la izquierda. Por supuesto. Será la última. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Que le vayan y le den el regalo al señor Peña Nieto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y lo que estamos diciendo, la única cosa es que no es la encuesta la que va a dar la respuesta. La respuesta la va a dar Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador. Ellos son, estamos de acuerdo, la encuesta por sí misma no tiene, es un papel, no tiene vida propia. Estoy de acuerdo que van a ser los dos. Pero la encuesta sí va a tener un valor. Un valor, por supuesto que sí. Eso no lo niego. Lo que yo quería decir es que en ese contexto, la comisión política del partido, en sus acuerdos del PRD, decidió prohibir toda coalición con otro partido que fuera distinto a los de la propia coalición. Esto en un sentido muy importante para el PRD que venía discutiendo y era una razón de problemas internos muy fuertes, una alianza posible con el PAN o no. No, ahora o después, el acuerdo de estos días prohíbe todo acuerdo de la coalición de los tres partidos de izquierda con cualquier otro partido. Esto tiene que ver con la encuesta. Habrá un día clave que es cuando se dé a conocer la encuesta, que según esto es el día 15. Así es. Ese periodo de 15, 16, 17 serán crítico para que vayan y registren la coalición de los tres partidos. Así es. ¿Qué será el momento decisivo? A ver, para que veas que soy ecléctico. Ahí estoy de acuerdo con John. No solamente tendrá que ver el resultado de la encuesta, sino que haya también un consenso amplio, sobre todo de los dos, de una aceptación, no solo del resultado, sino de todo lo que implica en sus puntos finos esas otras preguntas. El punto complicado, como tú señores Ricardo, va a ser las precampañas, porque aquí el PRI está siendo muy cuidadoso con respecto a Peña Nieto. Y Beltrano tiene dos candidatos para poder tener uso pleno del periodo de precampañas. Utilización de los tiempos de Estado, gastos, etc. El PAN va a ir a la elección. El PAN resulta ser el partido más democrático hoy, que van a hacer una elección no a la ciudadanía abierta, como querían Kirill y Vázquez Monta, pero sí una elección entre militantes adherentes, casi dos millones de personas, va a ser una elección. Y el PRD va a haber decidido desde antes su candidato y a ver cómo le hacen. Igual ponen a un Everardo, hombre. Pues va a estar muy interesante esa decisión con respecto a cómo manejan la precampaña. Para que haga la finta, ¿no? Nos quedan un par de minutos, comentarios finales, algo del tintero. Eso no es un asunto decisivo para las elecciones de 2012, lo que ocurre con la encuesta del PRD. Para la izquierda y para una porción muy importante de la sociedad, que peleará su derecho a gobernar el país. Ya, John, tenemos todavía un minuto. Ándale. Sí, yo creo que ojalá tengamos una recomposición interna del PRD. Las elecciones hoy en los estados faltantes son muy importantes para la renovación de los congresos nacionales y locales. Si no, nos va a pasar lo que tú sugeriste aquí de tema. Ándale, échannos un comentarito. Ah, lo del latino barómetro. La insatisfacción de la democracia. Así es, México destaca al nivel internacional como el país más insatisfecho con el desempeño de su democracia en el continente. Yo creo que esto es buena noticia porque, dado la situación tan destastrosa que tenemos, nada más faltaba que, aparte, estuvieramos satisfechos con esa situación. Entonces, esa gran insatisfacción que distingue México, pues me habla de que sí hay todavía esperanza para el futuro de participar y luchar por mejor. Gracias, John, querido. Gracias, Virgilio. Muchas gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Esperamos contar de nuevo con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces, hasta siempre. Encuentro